Buenos días, otra vez. Aquí estamos. En la bici. Vamos a dar un paseito. Hola, ¿qué pasa, chavalote? Vamos a dar un paseito. Galiña d'Angola y gallos. Qué lindo. Galiña d'Angola y gallos. No se ve nada. Estoy en García Aldave y nada, todo cerrado de neblina. No se ve nada. 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 No se ve nada.